Peruanos sienten vergüenza por la derrota de Perú, han ido a hacer el papelón de Televisa, dejen ya el TikTok. Tras la derrota de Esto es Guerra Perú en Guerreros México, las cuentas de Esto es Guerra explotaron y no de comentarios positivos, pues los fans de EEG se indignaron al perder por más de mil puntos ante el equipo mexicano. Muchos de ellos alegan que Perú dedica más el tiempo en hacer retos de TikTok y concursos de actuación como la Academia en vez de competir. Los fans peruanos ya están hartos de todo esto y le piden a gritos a la producción de EEG Perú que pongan a los chicos a competir. Muchos de ellos hacen responsables al productor general Pite Fajardo y arremetieron contra él por dedicar más tiempo del programa para hacer reality y no a competir. Es más, hace unas semanas el rating de EEG bajó de 25 puntos a 12 puntos. Esto fue la clara respuesta del público peruano que ya está cansado de ver las mismas caras durante más de nueve años, pues la producción de EEG en vez de hacer un casting y colocar a los mejores competidores y deportistas convocaron a un grupo de tiktokers y ni con eso pudieron alzar su rating. Recién con el versus entre EEG Perú y Guerreros México fue que hicieron más de 25 puntos. Sin embargo, los fans de este programa ya se cansaron de ver lo mismo y prefieren ver la verdadera competencia. Es por eso que arremetieron por las redes sociales a los productores de EEG y hasta los competidores. ¿Hasta cuándo esto es guerra va a preferir hacer duelos de tiktok en vez de competir de verdad? Se preguntan sus fanáticos. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.